Música Dime mi niña quien fue, ese hombre que te engañó Dime mi niña quien fue, quien tanto dolor a ti te causó Dime yo quiero saber, quien ha sido aquel, que de ti se burló No tienes razón de ser, que a una dulce mujer, le manche en su honor Pero tienes que entender, que el mundo esta lleno de horror Olvídate del hombre aquel, que tu encontraras uno mejor Olvídate del hombre aquel, que tu encontraras uno mejor Música Alza tu frente mi niña, no sufras por lo pasado Mira que siempre en la vida, hay ratos muy dulces y otros amargos Piensa que fue una pesadilla, lo que te atormenta tienes que olvidarlo Eres una mujer linda, mereces lo bueno y vas a encontrarlo Pero tienes que entender, que el mundo esta lleno de horror Olvídate del hombre aquel, que tu encontraras uno mejor Música No sufras mi niña Música Olvídate ya, olvídalo, de aquel, con su amor Y piensa, es una pesadilla, lo que te esta atormentando Olvídate ya, olvídate ya, de aquel, con su amor Eres linda mi niña, olvídate ya, olvídate ya, de aquel, con su amor Y dime, 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 quien te engañó, quien se burló, quien manchó tu honor Grupo Estar Música Olvídate ya, olvídate ya, de aquel, con su amor Y alza tu frente mi niña, no alimentes el dolor Olvídate ya, olvídate ya, de aquel, con su amor Fueron malos momentos por ahí, tu no tienes la culpa, de ese dolor Música Alza tu frente mi niña, y echa pa'lante Música 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 Música